Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eugenia y hoy vamos a ver la segunda clase de Recursadas de Economía del Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arco. Suscríbete a mi canal, así encontrarás fácilmente nuestras próximas clases. Y no te olvides de compartir la clase con tus compañeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.